Esto mejor que los que tiene BAP. That's true. People in this town say the cheapest apartment store is the best. They don't say that. Así que that one is false. Okay. Okay, check in sus respuestas con las respuestas que les acabo de dar. Corrígenlas. Y cuando estén listos me dan su thumbs up para que pueda seguir yo al siguiente. A la siguiente o más bien pueda comenzar a la silla con nuestro. Primera vez que te salen todas bien. Pero tú lo dijiste, traté de entender ahora sí todo el reading. Me vas a creer que yo también cuando, digo, yo nací, crecí en Estados Unidos, me vine muy chiquita como a los 11 años, pero de ahí en adelante pues no había tocado un libro de inglés, ¿no? Hasta la universidad. Y, no, de hecho antes. Porque siempre me ha gustado trabajar. Entonces comencé a trabajar a los 17 años. Estaba trabajando yo en un hotel. Y me recomiendan un libro. De lectura, porque a mí me encanta leer. Me recomiendan un libro. Bueno, me hice, así es, me hice muy amiga de esta huésped que al final cuando se va me dice, mira, te regalo el libro. Y me quedé yo, no, hombre, fascinada, encantada. Uno de los mejores momentos de mi vida a mí. Regálame un libro y me hacen feliz. Entonces comencé a leerlo y me vas a creer que había unas palabras que no las entendía y así es. Y había varias palabras que de repente no las utilizaba, ¿no? No las había utilizado y nunca las había visto. Entonces comencé yo. Me tardaba bastante. Pero de repente las empecé a ver y creció bastante mi vocabulario. La lectura te amplía bastante el vocabulario. Lo que sí te recomendaría es que fueras checando también la pronunciación. ¿Sale? Lo puedes checar en Google. Puedes poner la palabra de la que tengo. En Google Translation igual. Puedes poner la palabra ahí mismo en Google Translator. Puedes poner, pones la palabra y tiene una bocinita. Así como la que se ve ahorita al lado de mi voz. Digo, yo la veo. Ahí donde dice Trisha Hernández, presentador. Yo veo una bocinita. Hay una bocinita así en el Google Translator. Y te la dice en donde tú le des clic en español. Eso te va a ayudar bastante. Y sí, tienen que buscar las palabras que de repente así no entiendan. Porque es igual, no importa que seas nativo de ese idioma. Siempre va a haber palabras que igual no están en tu contexto diario y son ajenas a ti. Entonces ibas a decir, wow, pues no sabía qué era eso. Digo, hay mucha gente que no sabe qué es rinoplasia. Hay mucha gente que no sabe lo que significa ambrosía en español. Y gente a la que yo me la he acercado y le he dicho, oye, pero ¿qué significa ambrosía? Y se quedan, ¿qué? O casquivano. Y yo, ¿qué? Este, es que lo leí en un libro. No, pues no sé. O taciturno. No saben y son palabras en español. Sí, son palabras en español. Y yo les pregunto y no las conocen. Yo las conozco por medio de la lectura. Ale, bienvenido, Ale. Ale, no te estaban zumbando los oídos porque justamente estábamos hablando de ti, Ale. Que te salieron bien todas, también muy bien. Ahí sí. Le tienen que dar su tiempo a la lectura. Aunque lo respondamos aquí, ustedes lo pueden hacer a partes solitas. Leer la lectura y a ver, esta palabra no la entiende, esta palabra, ¿qué es? Es como lo del vocabulario. Copian las palabras del vocabulario, pero no me preguntan qué es. Oiga, mis, esto, oiga, mis. Digo, yo sé que hay unas palabras que sí las conocemos. Igual y por tiempo no se las puede escribir todas. Utilselas todas. Pero, sí, este, mis, ¿qué significa esto? Ah, significa esto. ¿Qué significa sweet? Esto. ¿Qué significa obnoxious? Significa molesto. ¿Qué significa? Ale, bien. Oh, híjoles, ¿a dónde se fueron todos? Creo que los aburrí con mi plática. Bueno, vamos a continuar. Me los sacó a varios, ¿verdad? Llegó Ale, llegó, estaba yo, sí estaba Ale. Yo creo que estaba Patty también, porque me decía seis participantes. Sí, ¿verdad? Teníamos seis participantes y se me fue. Ok. También Patty, ¿verdad? Si era Patty. Ok, today we're going to talk about adverbs. Comparative of adverbs. Agents, nouns, and ifs, clouds. Ándale. Comiénzalo. Este, aquí, comiénzalo bueno, chicos. Ok. Describing people's actions. Vamos a describir las acciones de la gente. Describing people's actions. Describing plans and intentions. Consequences and actions. Aquí está. Describing people's actions. Ayotz, sí, sí. Mira, Ale ya no está. Diana sí está. O al menos a mí sí me aparece. A Patty ya no la veo tampoco. Tenemos vocabulary preview. Y tenemos la imagen, o las imágenes de nuestro vocabulary. Dice, y tenemos actor, dancer, driver, painter, actor, dancer, driver, painter, player, runner, singer, skier, skier, teacher, translator, and worker. Lo, tomamos nota, por favor, de nuestro vocabulary. Esta palabra de la number eight, la verdad, esa no sé cómo se diga en español, pero la entiendo. Es el nombre que se le da a una persona que practica el esquí, esquiador, esquiador, sí, esa es la palabra, esquiador. Player, jugador. Dependiendo de qué deporte juegue, puede ser soccer, player, puede ser American, football, player, volleyball, player, chess, player, etc. Chess es ajedrez. Player, jugador. Me dan su thumbs up when you finish. La tres, la number two, driver, chofer o conductor. Driver, es un conductor, driver, es un chofer o un conductor, ¿ya vieron? Driver. Puede ser un truck driver, un taxi driver, un bus driver, dependiendo de qué maneja, es lo que es el driver, ¿qué va a ser? Puede ser truck de camioneta, truck driver, puede ser un bus driver, bus, o sea, autobús. Puede ser un taxi driver, un taxi driver, un taxi driver, number ten, translator, lo que estaba haciendo yo, traductor, ese trabajo, la verdad, ahorita ya se está perdiendo. Es un intérprete o traductor. ¿Qué es el traductor? Que se pienso test. Ya ven, ya se queda. Tuữ un tatuaje, un pariário de crew, beraber. ¿Qué es el reto? Tenemos que buscarte, ¿verdad? Cómo tiene el bardo, al 7ishing, boom, relieve. Cuatro, sir. Mira toda vez. Digital cooperation. Ouya, nosotros boton. Ok, solo estamos esperando a Yotsie. Ok, hola Ale, bienvenido. Te sacó la, te saliste, ¿verdad? O te sacó el internet o la plataforma, pero don't worry. Alejandro, ah, ok, perfecto, we're going, Alejandro, te voy a mandar una impresión de pantalla de esto al, o tú toma la impresión de pantalla para que lo vayas copiando, ¿listo? Me das tu pulgar arriba cuando hayas terminado de tomar la impresión de pantalla a nuestro vocabulary, es este. Ale, ¿me escuchas? Ah, ¡se trababa! Ok, gracias. 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 Ale, hello. Okay, very good. Let's continue with the next page. He drives very carelessly. Ahora, carelessly es la manera en la que él maneja, ¿verdad? Coloquialmente nosotros diríamos aquí en Acapulco, manejas como taxista. Carelessly es manera imprudente, de manera muy imprudente. Entonces, dice, he drives very carelessly. ¿Qué hace él? He drives. Este es tu action o tu verb. To action. He drives. ¿Cómo maneja? Carelessly. El adverbio o los adverbs hacen lo siguiente. Así como el adjetivo calificativo califica a una persona o una cosa, si es vieja, si es nueva, si es alta, si es corta, si es gorda, si es chaparra, si es delgada, si es... ¿Cómo califica a una cosa o no? ¿Cómo califica a una persona? ¿Cómo califica a una persona? El adverbio lo que hace califica las acciones. O sea, ¿cómo se hacen las acciones? ¿Corres? ¿Corres? ¿Cómo corres? Fast. Slow. ¿Corres rápido? ¿Corres lento? Fast. Slow. Y talk. Fast. Slow. Hablas muy rápido. Hablas muy despacio. You talk too loud. Hablas muy fuerte. You talk too... No sería slow. Déjenme, me ubico cómo sería. Quedito. Quietly. Quietly sería que hablas muy quedito. Quietly. ¿Qué otra cosa? Nadas. You swim very good. You swim very bad. Nadas muy bien. Nadas muy mal. Estás calificando cómo hago la acción. Eso es lo que hace un adverbio. Un adverbio califica cómo se hace una acción. ¿Ok? Mientras el adjetivo calificativo califica un animal o una cosa, el adverbio califica cómo se hace una acción. En este caso tenemos slow. Ah, y por cierto, le vamos a agregar el ly. Para convertirlo en adverbio, algunos, no a todos. Le voy a poner acá, plus el y. Tenemos slow. El adjetivo calificativo es slow. Ese es nuestro adjetivo, ¿no? Slow. The turtle is slow. La tortuga es lenta. Pero por el contrario, más bien, a ver, lo voy a escribir. Déjenme lo muevo. Les voy a poner unos ejemplos aquí. Aquí, estos se los voy a poner acá. Aquí arriba les voy a poner unos ejemplos. Entre un adverbio y un adjetivo calificativo. Adjetivo calificativo. Adjetivo calificativo. Le voy a poner. Adjetivo calificativo sería The turtle is slow. ¿Quién es lenta? Who's slow? The turtle. ¿Cierto? Pero en cambio, mi adverbio, si estoy utilizando un adverbio, ya no voy a calificar a la tortuga. Voy a calificar cómo camina. The turtle walk slowly. ¿Cierto? Slowly. The turtle walks slowly. Déjenme la mamá. ¿Ya vieron? Oh, very slowly. Como le quieran escribir. ¿Cierto? Entonces, tenemos ahí slow, slowly. Careless, Leslie. Careful, carefully. Graceful, gracefully. Fast, aquí es normal. Fast, no le vamos a poner fastly, no existe. Hard, tampoco, bueno, hardly ever, pero bueno, eso ya es otra cosa. En hard, good, well. ¿Ok? Por favor, tome nota de sus blue charts. ¿Tienen alguna duda de esto? Sí. Sí. ¿Tienen alguna duda? Uy. ¿Tienen alguna duda? Ok, Diana, cuéntanos, cuéntame tu duda. Una vez más, y no, desgraciadamente, ahora sí, los verbos irregulares no hay regla en específica que te diga estos sí, estos no. Bueno, simple y sencillamente, pues, requiere que los estudies, que los busques, bajes a adverbios o que busques una lista, no sé, adverbios, a encontrar, ah, del, ah, ok, es que me salió del vocabulario, no sé por qué. Ok, entonces, este, así es como, como vas a saber estudiándolos, you have known them by heart. Gracias. 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 Ok, me dan su pulgar arriba cuando hayan terminado. Voy a tratar de proyectarles una lista de adverbios. Gracias. para que le puedan tomar impresión de pantalla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tomen nota del model que tenemos. I think he's a careless driver. I agree. He drives very carelessly. Este very es un intensifier. Se le llama intensifier porque quiere decir que nos da a entender o intensifica nuestro judgment, nuestro juicio sobre su manera de conducir, ¿verdad? ¿Cómo maneja? Very, muy, very carelessly, muy inconscientemente, imprudentemente. Recuerden dar su pulgar arriba para que yo sepa que ya estamos listos para hacer... descuidadamente. Yes, Alejandro, we're waiting, Paddy. A Paddy me la sacó. Gracias. 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 Déjenme asegurarme que Patty está lista, and we can move on. Bueno, vamos a continuar. Supongo que Patty nos dirá si está listo o no después. Ok, ahora lo vamos a hacer por line. Tenemos aquí 1, 2, 3. Uy, disculpen esa línea. 4, 5, 6. ¡Ah! This is incredible. Listo. There it is. Ok, 1, 2, 3, and 4, 5, 6. Los voy a anotar aquí. ¿Cómo los voy a dividir? Los voy a dividir en 2 teams. En 2 equipos los voy a dividir. Al primero le van a tocar de la 1 a la 3 y al segundo le van a tocar de la 4 a la 6. Ok, Ale, Ale, Ayotzi, Amadeo. El equipo de las A's porque Ale, Ayotzi, Amadeo. Ahora tenemos a Amairani, Amairani, a Diana y Patty. ¿Ok? Les van a tocar de la number 4. Sí, aquí están, mira. Esto es lo que vamos a hacer. I think he's a carless driver. I agree. He drives very carlessly. Pero para este ejercicio van a utilizar estos adverbs que tienen aquí. ¿Ya vieron? Estos adverbs que tienen aquí. No, esos mismos que tienen ahí en su vocabulario. Ok. Les doy 5 minutos. De aquí a las 6, 1 deben de estar. Ok. Gracias. 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 Ok. Ok. Gracias. 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 Ok. A ver. Dime. Gracias. 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 Boca Día Couto. ¡Vamos! Ok, y es Ayotzin, tengo a Diana, tengo a Ayotzin, a Diana y a Alejandro. Espero a los demás chicos. Gracias. 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 Alejandro, ya me envió su trabajo, Alejandro. Gracias. 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 Me puse una luz para ver si me veía un poquito más clarita, pero no, no me veo un poquito más clarita. Nada más me lastiman los ojos. Ok. Ayotzi. I think he's a careful worker. Aquí les voy a ir poniendo sus palomitas conforme a su equipo cuántas vayan ganando. Ok. Dice, I think he's a careful worker. She's a careful worker. I agree. She works very. Aquí es work. Mira el ejemplo. He drives. He works. Igual. He works. Nada más salto ahí. Very carefully. I think he's a slow chess player. I agree. He plays chess very slow. He plays. Yachtzi. I think she's. Ay, perdón, chicos. I think she's a graceful. She's a graceful. Dancer. I agree she dances very gracefully. Okay. Thank you. Thank you, Diana. Okay. Y luego tenemos a Diana. I think they are good actors. I agree their drive. No. They act very well. They act. Okay, Diana. They act very well. I think he's a careless here. I agree. I agree. Very carelessly. Very carelessly. 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 I think she's a fast runner. I agree. Una vez más, she runs very fast. Sí, te equivocaste. No veo lo que sé. ¿Ya lo viste? Es que lo escribo y luego lo mando para que no vaya en mensajes diferentes. Alejandro. I think he's a careful worker. She, she's a careful worker. Alejandro. She, ella. She's a careful worker. She's a careful worker. I agree. She works. I guess. She works very carefully. Chicos, ¿no he checaron sus ejemplos? Luego hay Yotsi otra vez. ¿Qué te faltaba? Alejandro y las demás. ¿Qué te faltaba? ¿Qué te faltaba? Y luego tengo las de Amadeo. I think he's a careful, she's a careful worker. She's a careful worker. She works very carefully. She works very carefully. She works very carefully. I think she's very right. He plays. No, es más. He plays chess. Very slowly. Very slowly. I think she's a, she is a, she is a graceful, graceful dancer. She dances very gracefully. Gracefully, sería. I think they're good actors. I agree. They act very well. They act very well. Amadeo. I think she's a fast runner. I agree. She runs. She runs very fast. I think he's a careless skier. I agree. I agree. She knows. I agree. Very... Carelessly. Carelessly. Hi. Okay. Ok, chicos, chequen por favor sus respuestas. Gracias. Ok, Diana, no, no se escribe así, me acabo de dar cuenta, es gis. Ok, aquí es gis, gracias Diana. Sí, de hecho tenía las dudas, se las estaba escribiendo pero traía yo mi duda ahí personal. Dije, ahorita que terminen los voy a checar, a ver, se las pongo aquí. Aquí es gis, el esquí. Sí, yo también la estaba escribiendo y la sentía rara, pero dije, ¿por qué? ¿Por qué la siento rara? No me terminaba de explicar por qué la sentía rara. Me dan su pulgar arriba cuando terminen de copiar sus correcciones, por favor. Gracias. 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 Ya, sí. Gracias. Muchas gracias. Sí. activa,いたrons. Diana Isredi, Ayotzin Isredi, Amairani Isredi, Amadeo, solo nos hace falta Alejandro. Bati se salió, ¿verdad? Gracias. Alejandro, ¿los demás me pueden oír también? Ayotzin Diana, ¿sí me pueden escuchar? Hola, Bati. Y bienvenida. Sí, bueno, a lo mejor Alejandro fue al baño o algo por el estilo. Let's continue with the next page. Vamos a la siguiente página. Ah, de tarea. Como hubo muchas correcciones, les voy a dejar una sola tarea. Una línea, ya saben, se las recibo. Esta, de la 10 a la number 12. Tomen la impresión de pantalla. Me dan su pulgar arriba cuando le hayan tomado la impresión de pantalla. Por favor, Diana, Ayotzin, Amairani, Amadeo. Solamente la 10, la 11 y la 12. Esas les quedan de tarea. 10, 11, and 12. Alejandro, Patti, denme su pulgar arriba cuando le hayan terminado. 10, and 12, and 12. 12, and 12. 13, and 12. 14, and 12. 15, and 12. 15, and 12. 15, and 12. 16, and 12. 16, and 12. Ok, no te preocupes, si de la 10 a la 12, la 7, la 8 y la 9 no, no la van a hacer. Ok, bueno, yo creo que Alejandro y Patti o no están conectados, ustedes sí los pueden preguntar a Alejandro y a Patti, ¿no? Están en esas ocasiones en las que solamente yo los puedo ver, ¿sí los pueden ver? Ok, entonces probablemente fueron al baño. Bueno, vamos a continuar, o a lo mejor no pueden poner el pulgar arriba. ¡Patti, hola! Se ve que están ahí, la verdad es que quién sabe, dirían por ahí. No sabes qué pasa. ¿Por qué Patti no sabes qué pasa? ¡Vamos! 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 Gracias. Mi zapatí. Gracias. Gracias. Perfecto. Let's go to the next exercise. Tenemos, you should work. Ay, chicos, let's have a line. You should work faster. Debes de trabajar más rápido. Ah, no es cierto, eh. You should work faster. Debes de trabajar más rápido. Fast. Faster. Quickly. Quicker. Loud o loudly. Alto, de sonido alto. Louder. Más fuerte, ¿no? Sonido más alto. Slowly. Slower. Más despacio. Carefully. More carefully. Gracefully. More gracefully. Accurately. More accurately. Well, better. Lo que la verdad es. rollo es porastre. Adverbios. Pre-sprying. Adverbios. 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 Gracias. Okay, when you finish, please give me your thumbs up. Estos también son adverbios, también son adverbios. More carefully, más cuidadosamente, more gracefully, más graciosamente, more accurately. Gracias. Gracias. Accurately, más preciso. Slowly, slower. Very slowly, muy lento, slower. Más rápido. Cuando le agregamos ed, le estamos o queremos decir que es más, como los otros adjetivos, ¿se acuerdan? Que le agregamos, perdón, ed, le agregamos er y automáticamente estamos diciendo que más. Aquí donde dice, you should work faster, deberías de trabajar más rápido. El R en FAS ya te está dando entender más rápido. Okay, esperamos a Diana y a Alejandro. Ah, sí, es cierto. Alejandro, ya no lo estamos esperando porque no sabemos si estás aquí, Alejandro. Danos una señal chiquita si estás aquí. Pati, avísanos, eh, cuando estés aquí. Danos el pulgar arriba o escríbenme en el chat. Okay. Okay, ya listo. Vamos a nuestro model. Let's shift for model. Tenemos, am I working fast enough? Estoy trabajando lo suficientemente rápido. Actually, de hecho, you should work faster. Deberías de trabajar más rápido. Am I painting carefully enough? Estoy pintando lo suficientemente cuidadoso. Actually, you should paint more carefully. De hecho, actually, deberías de pintar más cuidadosamente. Okay, tomen nota por favor de estos model para proseguir con nuestro ejercicio. Sí, sí se está grabando, Pati. Porqué? Sí, sí se está grabando, Pati. ¿Tienes problemas para mantenerte en la clase? Sí. ¿Tienes problemas para mantenerte en la clase? Gracias. Gracias. Ok, perfecto. Pero, de todos modos, deberías de quedarte a la clase para irla entendiendo. ¿Y si? Para que sea al menos a la mitad. Tenias encendido aquí. Desde en la segunda fase. Gracias. Gracias. Recuerden darme su pulgar arriba cuando estén listos. Ok. Muy bien. ¿Ya? Ok. Let's continue. Tenemos, Am I typing quickly enough? Am I dancing gracefully enough? Am I speaking loud enough? Am I driving slowly enough? Estos los vamos a usar por equipo también. Number three and number four son de equipo. Number two and number one son para otro equipo. Los vuelvo a dividir en dos. ¿Ok? Pero esta vez, Ayoti, Diana. Ayoti, Diana, Amadeo, van arriba. ¿Ok? Y después tenemos, Amadeo, van arriba. 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 Y acá voy a tener a Mayrani, a Mayrani, a Alejandro y a Pati. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, Alejandro. Gracias por ver el video. 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 Escriban sus trabajos y ahorita se los echen. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Okay. I'm back. I'm back. Diana. Ann. Amairani. I'll send me their words. Amadeo. ¿Ya me lo enviaste Amadeo? Tú también. No vamos a utilizar el typing, perdón, el ING en la segunda oración, son tiempos diferentes, ¿sí? ¿sí? No voy a regresar acá tantito. ¿Sí? Am I painting carefully enough? Estoy pintando, ahí es, eh, continuo, es present progressive. Am I? Tenemos el verbo to be y tenemos la terminación ING, ING. Y la respuesta, actually, you should paint more carefully. Paint está normal, no tenemos el verbo to be por ningún lado. Ok. Regreso. Bueno. Diana. Amadeo. Amairani. Are you ready? Ya solo nos falta. Bueno, Alejandro y Patty se salieron. Ok. Ayotzi. Sí, nos hace falta tu, tu, este, tu trabajo. Bueno. manches, todo esto es lo que tuvimos que te Claudia es vivo. Mira, tu historia te sale a mi CFS, todo esto fue como un proceso así tuve mué, habría nunca ties 3 или 4 no000,.. Lo ha dicho eso. No he sido lo que tenia tuvo que프�읐 a mi himorita y mi compañía kommaizor que muera. No lo Amerista. Lower deze grove raro. Que. Lo que nos traje. No te από que sea como un diagramaje que pueda threats, allá abajo en써que New York, EEA yo por ejemplo en que su apologia ahí, Gracias. Gracias. Ok, comienzo a revisar. Diana, am I typing quickly enough? Actually, you should type. Type, you should type quicker. Am I dancing gracefully enough? You should dance more gracefully. Very good. La segunda te quedó muy bien. Ok. Diana. Ok. Am I dancing, am I speaking loud enough? Actually, you should speak slower. Ahí sería louder. You should speak louder. Ok. Am I dancing? Ok. Amadeo. 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 Ah, no. Sí es cierto. Perdón. Am I running? Loud enough? Ajá. Sí. Loud enough? Entonces, tiene que ser louder. Lo tiene. Am I driving slowly enough? Actually, you should drive slowly. You should drive slower. You should drive slower. Amadeo. Amadeo. Am I typing quickly enough? Actually, you should type quickly. Amadeo. Chicos, veo. No ven su modelo. Cómo es. O sea, como que no lo analizan. No ven. Aquí es. No reconocen. Verbal to be. Eng form. Lo que estoy utilizando ahí en la de abajo no lo responde con ing. No, me lo responden. Me acomodan la terminación ing ahí. No puede entrar, pero ahí me lo acomodan. You should type quicker. Quicker. Ok. La segunda te salió bien también. Graceful enough. No. De tarea, as a homework, les van a quedar la number five. De tarea number five and number six. Acá tenemos quicker or more quickly. Louder or more loudly. Slower or more slowly. Please take notes. Tomen nota de esas. O sea, perdón, tomen nota de esas. Tomen la impresión de pantalla para que se queden con su tarea. Mañana les reviso la tarea. Ya saben, a la hora de que inicie la clase, reviso tareas y ya comenzamos con la clase. ¿Ok? Hay que tratar de llegar temprano para que les revise la tarea en 10, 15 minutos máximo y no perdamos tanto tiempo de nuestra clase. Ok, chicos, ¿listos? Me dan su thumbs up cuando ya le hayan tomado impresión de pantalla para ya podernos desconectar y yo pueda empezar con mi siguiente clase. ¿Ok? Diana is ready, Amairán is ready, Amadeo is ready, Ayotzi is ready. ¿Ya todos están listos? Bueno, no es cierto, Ayotzi no me ha dado su pulgar arriba. ¿Ya Ayotzi? Toma la impresión de pantalla. Yami's, ¿ok? Very good. La number five y la six. ¿Ok? Perfecto. Nos vemos el día de mañana, chicos. Descansen, hacen su tarea y la...